...de las autoridades de que en todo momento, mientras la portaban a su suerte, la golpeaban y tiraban a la tierra entre ellos y la hacían matar el momento. Pero no pasó eso. Después se levantó y se fue como si nada. Ella salió como pudo del estampado, la llevaban al hospital, la atendieron y ella misma puede contar el horror. Y se atreve a contarlo porque sabe que no es culpable de nada y porque sabe también que encendieron todas las alarmas pero otra vez no escucharon a los vecinos. En un momento cuando llego a 200, 300 metros de mi casa... Florencia se llama la víctima. Pobre piba. Me salió un hombre así de frente y... Aquel apellido coincide con un esquema político. Cuando me tiró al piso y ahí me echó tierra en la boca y en la nariz en todos lados y ahí quedé inconsciente porque todavía me acuerdo que se me quedó todo... Qué horror. Cuando me desperté estaba en el médano que es ahí. Me desperté y él estaba como tocándome la ropa. Y cuando me estaba tocando la ropa empecé a gritar. Ahora los medios son medio hijos de puta exponer a una piba a hablar... Y le empecé a pedir a él que para ver si me podía soltar. Y gritaba y gritaba y él más me pegaba. Más me pegaba y me pegaba mucho en la cara. Hasta que en un momento no pude gritar más y me volvió a echar tierra de vuelta. Que es arena lo que hay ahí y me volvió a echar. Y ahí ya no podía respirar, no podía hacer nada. Hasta que en un momento me pateó la cabeza. Hijo de puta. Y mi mamá me arrastró para abajo, me llevó para abajo y ahí empezó a sacarme la ropa y todo eso. Estaba inconsciente. Pero la mano...